cada vuelta, pero en la última vuelta, en el embalaje final, llegarán 3, 2 y 1. Preparados para el pistoletazo electrónico, listo, arranca la prueba. Nos vamos para la final de puntos, señores, con Colombia, Bélgica, China, Taipei, Francia, México, Alemania. Van en este momento rodando y van a entrar por primera vez. Queda bautizada la gran chicana André Felipe Muñoz, el cultivito. Hace la chicana y es un pelotón, es un grupo grandísimo el que tenemos en este momento. Ha comenzado a mostrarse, la gente del equipo de Bélgica viene manejando, primer lugar para Bélgica, segundo lo está haciendo. México, se acomodan todos, sí, señores, vuelta exactamente. Correcto, faltan 11 vueltas, comenzará cada vuelta, puntuación, suena la campana. Primera vuelta de reconocimiento que se acaba de entregar para la pista. Sigue rodando en la parte frontal todavía, estamos observando, sí, señor, ahora es Chile. El que está poniendo la hegemonía a la rueda, se le está colocando a los patines exactamente. El italiano, les voy contando el consecutivo, pasan por segunda vez. En la gran chicana André Felipe Muñoz, el popular cultivito, comienza a ver rotativo permanente. Se enfilan ahora y se ponen como botón de taleco de uno en fondo, dígamelo aquí. Así es, porque por ahora tenemos cuentavueltas, ustedes van observando por supuesto el número de vueltas. Eso demarca que de la 11 vuelta para atrás vamos a tener puntuación, ahí está, señores. Atención entonces al paso, al próximo paso tendremos puntuación, irán puntuando 2 y 1. Francia que empieza a tomar la primera posición, ven ustedes allí en el momento. Saliendo ya de la chicana, la chicana André Felipe Muñoz, como le hemos bautizado en el momento. Aquí se viene por ahora Francia al momento, cuidado en los últimos metros, viene para la puntuación comandante. Vienen para la primera puntuación, atención, aparecen en el último codo en el penalti norte. Viene Colombia, Colombia para buscar la puntuación, listo. André Felipe Muñoz suena la campana para nueva, para nueva puntuación primero. Pasó precisamente el colombiano André Felipe Gómez, haciendo el tránsito en este momento de nuevo por la gran chicana André Felipe Muñoz. En libertad sin ningún problema y buena comunicación entre ellos, se tocan para buscar colocación, para buscar exactamente la ubicación de la misma, vienen para el cumplimiento de un giro más al tránsito. Y vamos a tener puntaje de primero, segundo y tercero en la prueba a punto. La que se está disfrutando en este momento, a ver, viene puntuación para Italia. Italia, no, primero, se metió España, primero España, la espacata, se metió España para el primer lugar. En el segundo lugar Italia, es como se da en este momento la puntuación, aquí no apareció Colombia. Están transitando en este momento de nuevo, cuando hay una pequeña diferencia de España e Italia, quieren romper la hegemonía en la parte frontal, van entrando al primer codo, en el sector norte, saliendo del segundo. Está por delante Italia, que viene para nueva puntuación Italia en el primer lugar. Segundo lugar para España, España se acerca, España, 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 gana España. Gana España de nuevo, en combinación de patinas en el final, lo haciendo espacata, pero gana puntos, Chemo, te escucho. Bueno, vamos a decirles que aquí, todos los que alcancen puntos van a clasificar, porque clasifican 15. A menos que alcancen puntos más de 15, ¿cierto? Pero si los que consigan puntos no alcanzan a los 15, entonces serán los jueces los que tendrán que determinar a través del chip de cada uno de los corredores. Vienen por ahora los deportistas saliendo ya en el último giro, están en la recta por ahora final, buscando puntos, buscando puntos. Vienen México y Ecuador. México, México, no, Ecuador. 90, 90 y 54. 90 y 54 son los puntos en este momento que se van entregando. Pasó el primero el mexicano, Mike Alejandro Páez y el ecuatoriano David Sarmiento. Todavía vienen saliendo ya en ese último giro, le van a quedar unos 100 metros aproximadamente. Aquí ya vienen en esos 80 metros para el remate. Viene Ecuador, viene Colombia. Aquí está de nuevo el número 32, Francia. 32 y 54. 32 de China. China. China y Ecuador se pone entonces. Por ahora tenemos un favorito que es el español. Bueno, el español, Peula, salió, hizo sus cuatro puntos y se quedó quieto, porque ya sabe que con eso está clasificado para la siguiente ronda, Alfredo. Sí, señores. Bueno, han quedado al frente en este momento el representante de China, Taipei, saliendo del último codo. En el sector norte viene encarando. Sonará la campana para nueva vuelta. Ahí está China, Taipei, China, Taipei. El ecuatoriano entra segundo. Primero China, segundo Ecuador. Tercero está entrando el argentino. Y después viene el lotecito que se va haciendo. Se distancian unos cuantos metros exactamente. Y se va a hacer una tripleta en la parte frontal. Tripleta que conformarán el ecuatoriano, el argentino, el de China, Taipei. Nos están faltando cuatro giros para el remate. Atención que el que más puntos gane aquí estará precisamente ganando la medalla de oro. El de segundos en los puntos ganará la plata. Y, naturalmente, la clasificación que se hace, ¿por qué final? Hasta ahora han puntuado siete. Es decir, que ocho. Si terminar así, tendrán que ser escogidos por los jueces. Sí, señores. Escogencia por los jueces en este momento. Entró y puntuó el número trece. A ver, estamos en el número treinta y dos también. El de China, Taipei, el que más se ha destacado. El argentino también. Apareció el argentino, el número trece. Quedamos con dupla de punta. Buen tránsito, te escucho, Juanpa. Atención que sigue adelante de China, Taipei. Se va metiendo a Chen 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 en la primera posición. Está con cinco puntos liderando. Viene todavía en ese embalaje. Todavía le van a quedar tres vueltas al paso por línea de meta. Viene para puntuar por ahora. Está con el número trece y treinta y dos. Trece por ahora dos puntos para Santiago Rumec de Argentina. Y con el número treinta y dos se va quedando Chen Chen. En este momento que ya va sumando cinco, seis puntos. Ahora China tiene seis puntos. El muchacho Feula tiene cuatro y también tiene cuatro Rumec de Argentina. Esos son los que van adelante. Y tres, David Sarmiento de Ecuador. Vienen por ahora los deportistas ya entrando en su último giro. Luego para una nueva vuelta. Aquí se vienen en los ochenta metros. En esta prueba, en esta recta. Estamos en los diez kilómetros puntos. Viene Francia-Colombia. Francia-Colombia. Francia-Colombia está por ahora sesenta y tres y seis. Sesenta y tres y seis en este momento. Colombia vuelve a sumar una unidad. Francia que suma dos. Y todavía sigue Nolan-Bediaf por allí sumando puntos. Ahora son ocho los corredores que han alcanzado puntos. Tendríamos que escoger los ocho, los otros siete por la llegada. Es decir, con el chip lo harán los jueces. Atención que ya estamos entrando en esta recta final. Va a sonar la campana. Suena la campana indicando que entramos en la última, 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 última vuelta, comandante. Última circunvalación comienza a cumplirse a partir de este momento. Atención con un colombiano colocando, sí, sí, señores. André Felipe Gómez hacen en este instante la gran chicana. André Felipe Muñoz Cultivito se viene. Atención y va a terminar Colombia por delante. Haciendo la segunda por sí. Uy, se entreveró China-Taipey. Se metió también Italia. China-Taipey le quieren robar los puntos a Colombia. China-Taipey para el primer lugar. China-Taipey. China-Taipey lo tengo en la mira. Italia para el segundo. Bélgico para el tercero. Listo, entró México. Se metió México, sí, señor, ganando el último sprint. Se metió México. Italia hizo el segundo. Bélgica hizo el tercero. Ha terminado la primera serie, el primer hit. Correspondiente. Sí, señores, a la senior. En los puntos respectivos haremos la sumatoria de puntos. Y ya se prepara Lucho Escobar. Se prepara también don Carlos Julio Guzmán. Que vendrán con las emociones de la siguiente serie, del siguiente hit. Bueno, el 90 ha ganado y entonces hizo tres puntos hace ocho. Termina con ocho puntos en May Páez de México. El 83, el 83 tenía un punto, hizo dos, queda con tres, que es el italiano. Y el 16, el 16, que no tenía puntos, el belga es el noveno. Está detrás de la delegación de Irán. Atención que la pistola va a sonar. Don Lucho, nos preparamos. Don Lucho, te escucho. Perfecto, Carlos Julio, muchas gracias. Gracias, Colombia y al mundo por escucharnos. Está abierta la pista. El duelo para estos 20 guerreros del camino está montado. Y esperamos el desarrollo de esta prueba. Buen viento y buen amar para todos en esta bota. Esta bota asfáltica, que es la que está rodeando la pista de patinaje. El golpe de vista es espectacular. Aparece la primera curva, la primera chicana, para hacer el giro en perfecta fila india. Ahí observo ya, de una vez ubicado, van a reventar aquí sobre la curva. Alemania, la que se está colocando al frente para manejar la carrera. Está saliendo luego el alemán es Nils. Bokman Nils, cuando suena la campana, luego aparece el hindú para el segundo lugar. Luego aparece allí el colombiano, el loco Daniel Zapata. Estará terminando el campeonato del mundo e inmediatamente estará trasladándose hacia Estados Unidos. 12 vueltas, quedarán, señoras y señores, 11 al paso por línea de meta. Es lo que nos está enseñando aquí nuestro generador de caracteres cuando buscamos el sector de contrameta. El hindú metiéndose al frente. Está saliendo a mis techo y mis tierra, Carlos Julio. Es un detalle de estadística y estrategia, ¿sabe, Lucho? Bueno, porque él no va a dominar la prueba. Pasa primero el número 76, me pareció. 76-72, ¿cómo no? Entonces, Lucho, ¿qué pasa con esto? Con un punto dos que consiga clasificar. Porque no van a apuntar los 30 deportistas, creía yo, ¿verdad? Sí. Entonces, el de India está tomando esta distancia para asegurarse, quizá con esos pocos puntos, que logre su posición en el remate. Vamos para los 4.000 metros que faltan, Don Lucho. 10 vueltas, cada vuelta tiene 400 metros. Don Lucho te escucho. Correcto. Ahí estoy observando el trabajo que viene haciendo el chico de Francia. Igualmente, está pasando aquí, ¿quién? Argentina. Argentina está pasando para tomar la primera posición, el 76, el 14-2 y un punto respectivamente. A mis techo de la India y el 14. También está haciendo su paso, su giro respectivo aquí. Ubico el número 14, que es Juan Cruz Araldi de Argentina. Argentina empieza a tomar puntuación. ¿Cómo está la carrera hasta el momento? Informando Andrés Páez. Miestra de la mitad es de India, lidera con cuatro puntos. Luego aparecen Juan Cruz Araldi de Argentina y de Guatemala, José Manuel de León Castillo. En hamaca, Alfredo Castro. En hamaca, Anselmo, el Chemo, Quiroz. ¿Usted sabe por qué Chemo tiene un pie más largo que otro? Porque con el pie más largo empuja la hamaca. Esa es la razón, por eso tiene un pie más largo que otro. ¿Cómo así? Movimiento del péndulo clarísimo, señoras y señores. Te estoy escuchando. Es un compás como si estuvieran escuchando algo de música, ¿verdad? Que les estuviese acompañando para que vean ustedes la uniformidad a derecha e izquierda. Con el mismo ritmo. Mire, uno, dos. Como en la clase de gimnasia, don Andrés. Cuando usted lo ponía en hacer los ejercicios de repetición. Uno, dos. Así van los muchachos. Atención, don Andrés. 14-2, 15, un punto. Don Lucho, estamos avanzando. La carrera no cambia de decorado. Colombia se mantiene todavía sin aparecer. Al frente de la prueba no pone a su deportista, no pone a su patinador a que trague todo el viento en la penetración de ese túnel de aire. Se cubre detrás de dos, tres deportistas en este momento. Don Lucho, te escucho. Chupando batín diríamos, chupando rueda diríamos en el ciclismo. Es Juan Cruz Araldi el que ha tomado puntos y es también el hombre de Austria, Cristian Cromoser. Y son precisamente los que vuelven a puntuar. Ya hay una escapada y otra vez. Ahora sumémosle a Cristian Cromoser cuatro puntos a raíz de esa escapada. El patinador austriaco y otro más al argentino Juan Cruz Araldi que lidera en este momento la prueba con seis unidades. Ahí está. Esa es la situación de carrera, Carlos Julio, cuando empiezan a rodar sobre el sector norte. Ustedes vieron nuestro gráfico que tiene tres cajones. En estos embalajes que se están dando en la puntuación intermedia por ahora en la prueba, ganan puntos los dos primeros. Pero el último embalaje sí tendrá ubicación de los tres primeros. Es decir, darán tres puntos al primero, dos al segundo y uno al tercero. Don Lucho, te escucho. 14 y 15 han tomado en Emprendiola de Villadiego. Se ha ido Juan Cruz Araldi y se ha ido igualmente a su espalda. Se ha llevado allí el dorsal número 15, el hombre de Austria, a Cristian Cromoser. Son los dos hombres que están puntuando. En consecuencia, ¿cómo está la carrera hasta el momento? Mi querido Andrés Páez. Ocho puntos para Juan Cruz Araldi, seis para Cromoser son los que lideran. Están del otro lado de la frontera, príncipe. Y por favor, Andrés, tenga la movilidad y establezca la cuenta de cuántos países ya han puntuado en esta prueba hasta este momento, por favor. Está corto a Mitesh Misra, que consiguió tres, el hindú, y uno de José Manuel de León Castillo. Lo demás es la fuga. Otra vez, volvieron a puntuar Araldi y Cromoser. Gracias, Andrés. Los Luchos, esos cuatro, entonces, quiere decir que ya tienen deportistas en la final, Los Luchos. Y mire usted, esta toma aérea espectacular que nos muestra cuando van cruzando, van saliendo de la curva del segundo sector. Para estos dos hombres que están en punta. El dorsal número 15, que lo tienen ustedes al frente. Y el dorsal número 14. Para Cromoser, igualmente, para el argentino. Lucho, 1600 metros, cuatro vueltas. Y Colombia comienza a mover la carrera para sumar puntos que le aseguren su paso a la final. Claro, ahí está saliendo el loco, mírenlo. Es Daniel Zapata, el de la licra amarilla, el casco blanco. Luego Bélgica se está colocando en la segunda posición. Hay movimiento, está saltando Italia ahora. Quiere saltar Italia en esta maravillosa toma. Dos puntos para Juan Cruz. Un punto para el austríaco Cristian. Cristian Cromoser, el hombre de Austria. Italia está saliendo sobre la parte superior de sus pantallas. Italia que se acomoda. Luego Bélgica, luego Colombia. A ver que van a emprender a tratar de meter a la horma del zapato. Ya lo metieron. Ya lo metieron en la horma del zapato. Han cazado a los dos punteros, al argentino. Y ahora es Italia. Dorsal número 84, Danieli Di Stefano, de Italia. Y el número 17, Jansson Suttles, de Bélgica. Los que entran en la conversación. Bueno, me comienzo a preocupar porque no tenemos puntos para... Bueno, obviamente que no. Porque en la final, Andrés, por posición puede avanzar Daniel Zapata. Pero me parece que debería animarse también a coger unos punticos, ¿no? Como para calentar el parche, como diría Don Lucho, Andrés. Sí, claro. Es correr un riesgo muy grande a que por posición después te sorprendan. Por eso creo que ahí se mueve. Muy bien. Correcto. Aquí viene sobre línea de meta. Otra vez puntuación para el dorsal número 17, Jackson Bergman. El hombre de Italia, de Bélgica. Y el número 8, que es Daniel Zapata, que ya toma su primer punto. Usted lo reclamaba, señor Gourmán. Sobre Daniel Zapata, queremos contarle lo siguiente, apreciados amigos. Lo siguiente. Es probable que Daniel se presente a las competencias de calificación para la prueba de long track eliminatorias a los Olímpicos de Beijing el próximo año. Una vez concluya su intervención en este campeonato, todo el mundo irá hacia Estados Unidos para comenzar a intervenir en esas pruebas. Don Lucho, se anima a esto. Suena la campana. Ahí están buscando la chicana, la Andrés Felipe Muñoz, como la ha bautizado Alfredo Castro. Pero no, esa chicana que van tomando, ahora se llama Andrés Felipe Muñoz. La chicana Muñoz. Ahí está saliendo. Muy bien, Alfredo. Excelente. Extraordinario. En homenaje a aquel gran campeón del mundo. 28 títulos del mundo que no nos puede acompañar, pero que está con nosotros en la transmisión de Señal Colombia. Viene el loco, viene Zapata, Zapata, Zapata y dos puntos para Zapata. Y creo que un punto para el chileno, el dorsal número, a ver lo ubico, creo que es el 32, el 27, Ramírez, no sé. Ahí me quedó la duda, pero creo que Zapata se suman los dos puntos y hay un duelo allí por una espacata abierta, larga, que se buscaba en Carlos Julio. Esta serie, por ejemplo, este hit, más lento que el anterior Lucho. 7-51 frente a 7-27. Bueno, Colombia jamás movió la carrera solo hasta el final. Zapata con esos punticos que pellizcó. 3-2-1, Dao. Alcanza a entrar, sí, señor. Y ya está haciendo la cuenta don Andrés para establecer las posiciones de los puntos. Pero, advirtamos, quienes han ganado puntos clasifican. Aquí está el movimiento de Lucho. Aquí está el movimiento de la actividad por la parte interna de la pista, zona derecha, en su pantalla para mostrar a Colombia e igualmente a Ecuador.